Bienvenidos a esta nueva edición de noticias... Ah, perdón, si la acostumbre... Esta vez no va a haber resumen de noticias científicas de la semana pasada, sino que esta vez va a haber noticias más importantes del año pasado. Empezando el año en enero se realizó el primer trasplante de corazón de un cerdo o un humano. Lamentablemente la persona falleció en marzo. Unos días después, un equipo de investigadores del MIT detectó por primera vez una partícula misteriosa, la cual se cree que existió brevemente justo después del Big Bang. Los físicos lograron extraer 100 de las exóticas partículas X en el gran colisionador de ladrones al colisionar iones de plomo. Ese mismo mes, un grupo de investigadores franceses creó la burbuja más duradera del mundo que mantuvo su forma durante 465 días. El equipo creó un tipo especial de burbuja llamada canica de gas, que tiene una estructura de capas con perlas de plástico en su superficie que la hacen fuerte. Estos notables logros sugieren que se podría crear una clase completamente nueva de objetos a partir de esta mezcla de materiales. Según los científicos, esos materiales tendrían propiedades físicas y químicas que aún no han sido descubiertas. Enero fue también el mes en el que el tan esperado telescopio espacial James Webb llegó al punto de Lagrange L2 y en el que se descubrió que el 2022 fue el sexto año consecutivo en el que las temperaturas de los océanos del mundo habían superado cualquier límite alcanzado anteriormente. En febrero, los astrónomos finalmente confirmaron que el asteroide 2020 XL5 es un asteroide troyano de la Tierra. El objeto fue capturado por la Tierra hace 600 años y estará al lado de nuestro planeta durante otros 4000 años, después de lo cual abandonará nuestro planeta. Este mes también se descubrió una nueva variante del virus de inmunodeficiencia humana o VIH en los Países Bajos. Esta variante causaría una progresión más rápida de la enfermedad y es más transmisible que variantes anteriores. Otra noticia importante ese mes fue el descubrimiento de un nuevo exoplaneta orbitando Próxima Centauri, la estrella más cercana a la Tierra después del Sol. El objeto descubierto designado Próxima D tiene el doble de masa que Marte y pero no se encuentra en la zona habitable. Ese mismo mes, investigadores de Estados Unidos informaron que una paciente con VIH estuvo libre del virus tras cuatro años de un tratamiento revolucionario y se registró por primera vez y al detalle la actividad cerebral de una persona mientras fallecía. En marzo, astrónomos identificaron la molécula más grande jamás encontrada en un disco planetario alrededor de la joven estrella IRS-48. Se trata del dimetil éter que tiene nueve átomos. Ese mismo mes, científicos descubrieron diminutos túneles que conectan al cerebro con el cráneo. Estos canales van en doble sentido. En condiciones normales, permiten el paso de los glóbulos rojos desde el cerebro hacia la médula ósea. Cuando hay una lesión, transportan los neutrófilos hacia el cerebro. En marzo también se dio a conocer que un anticonceptivo super efectivo para hombres pronto será probado en humanos. El fármaco fue administrado por vía oral a ratones macho durante cuatro semanas. Luego, se observó que redujo drásticamente el conteo de espermatozoides. Los resultados mostraron que era 99% efectivo para prevenir el embarazo tras un ensayo de apareamiento. Unos días después, un grupo de físicos en Estados Unidos descubrieron una nueva forma de hielo llamado hielo B2T. Esta particular fase tetragonal podría tener implicaciones para nuestra comprensión de los exoplanetas ricos en agua. Terminado el mes, el primer genoma humano completo fue publicado oficialmente el 31 de marzo del 2022. Empezando abril, el telescopio espacial Hubble detectó la estrella más distante que jamás se haya encontrado. Se trata de doble HL0… o ese número… o ELEANDEL, cuya luz viaja hacia la Tierra desde hace 12.900 millones de años. Unas semanas después, astrónomos confirmaron la primera detección de micronovas, un nuevo tipo de explosión estelar. Estas son producidas en enanas blancas en sistemas binarios. Y al terminar el mes, investigadores identificaron las dos causas principales de la pérdida masiva de insectos, la presión agrícola y el calentamiento global. En mayo, el canal llegó a los 500.000 suscriptores y hicimos un especial de las despedidas más originales. No cuentan como noticia científica, pero fue un acontecimiento importante, así que les cuento. Gracias por su preferencia. En el mundo de la ciencia, un grupo de biólogos logró germinar plantas en muestras de suelo lunar traídas por las misiones Apolo. Sin embargo, las plantas germinadas estuvieron sometidas a un gran estrés y se desarrollaron muy lentamente. Pero de que germinaron, germinaron. Ese mismo mes, la sonda Voyager 1 de la NASA empezó a enviar datos extraños desconcertando a sus ingenieros. Los datos de telemetría provenientes de la veterana nave serían incorrectos o generados de manera aleatoria y aún se siguen investigando. A mitad de mayo se descubrió en una roca muy antigua microorganismos de aproximadamente 830 millones de años. En junio, por primera vez un equipo de físicos en el Reino Unido logró vincular dos cristales de tiempo en un solo sistema en evolución. Los cristales de tiempo son sistemas de partículas cuánticas observados por primera vez hace dos años. Mientras que en los cristales ordinarios los átomos están dispuestos en una estructura reticular tridimensional sólida, en los cristales temporales se comportan de manera diferente. Ese mismo mes, antropólogos hallaron en Tanzania pinturas rupestres de figuras con cabezas gigantes. En julio, finalmente, el James Webb dio a conocer sus cinco primeras impresionantes imágenes del espacio. Estas incluyeron una nebulosa planetaria, una región de formación estelar, un grupo compacto de galaxias y un espectro de la atmósfera de un exoplaneta. Días más tarde, el telescopio encontraría un nuevo candidato para la galaxia más lejana que jamás se haya encontrado, pero seguiría encontrando más candidatos durante los siguientes meses. Ese mismo mes, científicos de la Universidad de Toronto y de la Universidad de Montreal fabricaron mediante ingeniería inversa un modelo funcional de un ventrículo humano de un milímetro de longitud, que no solo late como uno auténtico, sino que bombea líquido como la cámara de salida muscular de un embrión humano. En agosto, paleontólogos encontraron el fósil de depredador animal más antiguo que se haya conocido. El animal, muy parecido a los actuales corales, anémonas y medusas, habría sido un gran depredador hace 500 millones de años. A mediados de ese mes, la NASA presentó 13 sitios posibles para el primer viaje tripulado a la Luna bajo el programa Artemis programado para el 2025. Todos ellos están ubicados cerca del polo sur del satélite, tienen buena iluminación y son bastante uniformes. La elección final se hará después de la aprobación de la fecha de lanzamiento del Artemis III. A finales del mes, un equipo de astrónomos que utilizan el observatorio espacial James Webb detectaron de manera concluyente evidencia de dióxido de carbono en un exoplaneta. Además, el supertelescopio reveló por primera vez la imagen de un exoplaneta. En septiembre, científicos descubrieron que el canto de las ballenas jorobadas macho puede transmitirse entre distintas poblaciones separadas por miles de kilómetros. Primero, una revolución de canto en una población comienza. Luego, en el verano, esta población migra buscando alimento, transmitiendo su canción a una población vecina y así sucesivamente hasta hacerse viral. A finales del mes, la NASA finalmente impactó la sonda DART contra el asteroide Dimorphos. La misión, cuya tarea era poner a prueba uno de los métodos de defensa planetario, fue todo un éxito y ha recopilado información importante para defender a la Tierra de futuros impactos de objetos del espacio. En octubre, Cynogen Biotechnology Company, una empresa china, añadió una nueva página al libro de la historia de la biotecnología. Anunció el nacimiento del primer clon del lobo ártico, cuyo desarrollo se llevó a cabo por una improbable madre sustituta, una Beagle. Ese mismo mes, científicos encontraron la manera de devolver la vista a ratones adultos con ceguera congénita. Si bien el experimento que logró la hazaña se realizó solo en roedores, se espera que el tratamiento pueda generar beneficios similares en humanos mayores con amaurosis congénita de Leber. En noviembre, científicos dieron a conocer un estudio que revela una realidad alarmante para los rinocerontes. Sus cuernos se están encogiendo. Los resultados del estudio muestran que la relación entre la longitud de los cuernos y el cuerpo está disminuyendo en las cinco especies de rinocerontes. Los cuernos son útiles para agarrar comida o defenderse de los depredadores, por lo que los investigadores piensan que tener cuernos más pequeños será perjudicial para su supervivencia. A mediados del mes, un equipo de arqueólogos israelíes descubrió el mensaje escrito más antiguo del mundo en una especie de peine de marfil. Las letras están en un alfabeto que luego evolucionaría hasta convertirse en lo que conocemos hoy. En noviembre, también un equipo internacional de astrónomos descubrió el agujero negro más cercano a la Tierra hasta la fecha. Se trata de Gaia BH-1 y se encuentra a solo 1.600 años luz de distancia en la constelación de Ofiuco. Además, ese mismo mes, China acopló Mengtian, el último módulo de su estación espacial Tiangong, completando la construcción del puesto orbital tripulado del país asiático. Este último módulo, lanzado por el cohete portador Long March 5B, puede ampliarse en el futuro. Además, no podíamos dejar de lado el lanzamiento del tan esperado SLS de la NASA. Este cohete hizo despegar una cápsula Orion sin tripulación que llevará humanos a la Luna en las próximas misiones Artemis. Iniciando diciembre, la NASA envió imágenes de la Luna desde la cápsula Orion. Pocos días después, científicos resolvieron un problema de hace 100 años sobre las plantas. Piensan que la evolución favoreció los sistemas complejos porque tienen una mayor tolerancia a la sequía. En un estudio publicado en Science, los investigadores concluyen que la falta de agua podría ser lo primero que dio forma al interior de las plantas. El mismo mes, astrónomos obtuvieron la vista más detallada de la atmósfera de un exoplaneta y resulta que está muy activa. Se trata de la atmósfera de WASP-39b, un gigante gaseoso a unos 700 años luz de distancia. En diciembre también, un equipo internacional de investigadores descubrió otros 168 geoglifos en el desierto de Nazca, Perú, utilizando inteligencia artificial. Los dibujos representan camélidos, aves, felinos, serpientes e incluso un humano. Y no podíamos dejar de lado tampoco al hito de la fusión nuclear. A mediados de diciembre, un equipo de físicos del NIF logró un exceso de potencia de salida con energía nuclear de fusión basada en láseres. Científicamente, esta es la primera vez que demuestran que esto es posible y representa un gran avance para la energía del futuro, la fusión nuclear. Y bueno, hasta aquí el resumen de noticias científicas del año. Y los chistes dirás, pues, están de vacaciones. Hay que respetar. Esta vez no me alcanza tampoco para poner todos los enlaces de las noticias en la descripción. Pero ya saben que si hay más información sobre alguna de ellas, pueden encontrarla en la página Robotitos. Simplemente hacen clic en el buscador y escriben ahí, me gusta el pan con mantequilla. Muchas gracias por su preferencia, que tengan un feliz año. No me quedo conversando con nadie porque también están de vacaciones. También necesito vacaciones. De repente el jueves. No, ¿quién quiere engañar? Los androides no tienen vacaciones. Es sobre explotación. Dije androides. Very tímida. Noticias. Jerusalem